¿Nos vamos o nos quedamos? Bueno ya, vamos Pero de verdad Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chingarro, puta calao Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, yo llame cantar Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomán Cuando yo tenía dinero Me llamaban Don Tomán Como arranque no lo tengo Ay, me llaman Tomás Tamán Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, chingarro, puta calao Sarandonga, ya en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, yo llame cantar Yo no como más tu día Porque me sienta muy mal Yo no como más tu día Porque me sienta muy mal Y luego dice la gente prima Come bobería Ay, no vamos a comer Sarandonga, una roca un bacalao Sarandonga, en lo alto del puerto Sarandonga, que mañana es domingo Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, chingarro, chingarro Sarandonga, yo llame cantar Los gitanos y los paños, en gracia se dan la mano Con alegría y buen cante, nos queremos como hermanos Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre, ya ya, todos les cantamos Ay, Sarantonga, nos vamos a comer Sarantonga, un arroz con bacalao Sarantonga, en lo alto del puerto Sarantonga, que mañana es domingo Sarantonga, cuchibili, cuchibili Sarantonga, cuchibili, cuchibili Sarantonga, cuchibili, cuchibili Sarantonga, yo oyeme cantar Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Un sorbitos por nosotros y otros Por lo que no están Sarantonga, nos vamos a comer Sarantonga, un arroz con bacalao Sarantonga, en lo alto del puerto Sarantonga, que mañana es domingo Sarantonga, cuchibili, cuchibili Sarantonga, cuchibili, cuchibili Sarantonga, yo oyeme cantar